Esta es una Remix Colección de la Esperanza de DJ Pierre, Tony García, Cosmic Baby, Paul van Dijk, Alex XS, Ralph y Sven Feth Un proyecto de esperanza, paz y libertad Como delfines en el fondo del océano volamos por el universo, incentivados por la esperanza ¡Suscríbete al canal! Como delfines en el fondo del océano volamos por el universo, incentivados por la esperanza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!